José Adán Aguerri, presidente del COCEP, hizo un llamado a las empresas del sector privado y en general a que eviten las aglomeraciones y que tomen las medidas de seguridad ante un contagio masivo de COVID-19. Aquellas empresas del sector privado donde hay aglomeración de personas trabajando, donde hay aglomeración de personas requiriendo los servicios del sector privado, para que, por favor, se evite la aglomeración en las entradas. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de lo que significa trabajar en una empresa de zona franca. Entonces, evitar esa aglomeración en las entradas, el que se suministre las mascarillas para que ese personal que está trabajando tenga mascarilla. Aquí es un tema de hacer lo que está en la responsabilidad de esas empresas para que los trabajadores de aquellas empresas, e insisto, que no son en este caso parte de COCEP, pero sí que les corresponde también asumir esa responsabilidad, que se suministre esas mascarillas. En el mercado hay productos de aseo e higiene que no presentan calidad y no evitan el contagio del COVID-19, dijo José Adán Aguerri. Hemos detectado que están empezando a haber en el mercado productos que no cumplen con la calidad, con la certificación, y no solo estoy hablando de alcohol, que esto ya se había manejado en el pasado, pero en el mismo tema del tipo de mascarillas, de face shields que se usan, las que tienen el plástico, hay que tener mucho cuidado de que si realmente queremos que no se dé contagio, esas tengan, en el caso especialmente de la comunidad médica, de la comunidad sanitaria, que sean de grado médico, no es cualquier tipo de mascarilla, no es una mascarilla que sí puede ayudar a un colaborador nuestro que atiende en un banco o que atiende en un supermercado, ese tipo de mascarilla no necesariamente tiene que ser de tipo grado médico, pero sí, en el caso del personal que está atendiendo en el ámbito médico, todo ese equipo tiene que ser grado médico, los trajes de protección, las mascarillas, todo tiene que ser grado médico, y esto es importante porque es lo que va a asegurar que efectivamente no se contagie. Aguirre se refirió a las sanciones europeas y del Reino Unido en contra de funcionarios del gobierno. En relación a las sanciones que hemos visto esta semana, yo creo que aquí ha quedado claro que hay una posición hoy compartida. Esta mañana el subsecretario Michael Kozak señalaba que en un esfuerzo entre Estados Unidos y la Unión Europea se habían dado este tipo de acciones, entonces lo que estamos viendo es que ya no es uno actuando unilateralmente, sino que ahora es Estados Unidos actuando en conjunto con la Unión Europea, de alguna manera, en esa dirección. Esto significa que estamos llegando prácticamente a 30 países que están sancionando ya, en este caso, a funcionarios, y que el mensaje más allá de las sanciones es la demanda que están planteando, en este caso, los que están sancionando. Y la demanda que ha quedado clara de parte de los dos grupos, o de los dos, digamos, en este caso, Estados Unidos y la Unión Europea, es la liberación de los presos políticos sin condición. Para Noticias 12, Castalia Zapata.